No es la enana Noelia No es Elisa Ramos Tampoco Mariana A Gracias a ustedes y a todo tu público Besitos Es Marisa Bren Ah no, 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 para, para, para Es la otra, la, como es La otra, la que no está abuada Cuando vaya al piso que seguramente iré algún día con mi beba Ese día voy a faltar Tendrá más tiempo para preguntar la otra Y si falta la otra tendrá más tiempo La otra soy yo Te juro, te juro que en esta abuada la otra Brave La otra soy yo ¿Quiénes son? Baila aquí en este show buscando su lugar Bailando Mariana Brain Ah bueno Es que iré a mi casa ¿Lloras? No sé qué que se ponga a llorar Lo perdí casi sobre el final Después del truco con los chicos Venía re bien y la pasamos antes de salir No sé, me da una bronca Me daría un descanso Desde que Flor de la B arribó a Bendita TV Necesita, de hecho lo está logrando Generar situaciones O sea, y ganarse un informe mínimo Pero no puede ser que empezó con esto No, no genero No, a ver, sí No Ahí Mariana Brain dijo que vos necesitabas Generar contenido dentro de Bendita Mi amor, esa que no hable Que se pone un tampón y se pisa el hilo Así que no ¿Qué le pasa? Más falsa que esa no existe Así que vino a opinar Después de que nuestra compañerita Flor de la Vela Acomodara sin atenuantes Mariana Brain decidió aferrarse con uñas y dientes A la posibilidad de mantener vigente El desencuentro escénico A fin de salir en Bendita Y la verdad es que por el tiempo que se tomó Se cae de más duro Que la que necesita hacer un poco de ruido es ella Se confirma un poco lo que veíamos recién Que yo decía en el tape Digo, está necesitando un informe ¿Qué? Y después de hoy quizá un informe más Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? ¿Vos decís que en el propio programa donde ella trabaja Está buscando un informe nuevo sobre ella? ¿Debremer estás ahí? Todos los días No, no, no lo digo porque ahora conmigo No, para nada Hoy mí ¿Eh? Hoy mí Mañana usted Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? Primero, a ver No me piso ninguna idea Lamento decirle a Flor de la V Que hago este trabajo hace muchísimos años más que ella ¿Costín? ¿No te diste cuenta vos de eso? No O sea, me dedico a opinar hace muchos años más que ella Más falsa que esa no existe Así que vino a opinar Entiendo que ella de alguna manera está debutando en una mentita Y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Flor, muy bien Flor, muy bien Acaché Pero bueno, a ver, las opiniones Vamos a repetirla Pero bueno, a ver, las opiniones ¿Cómo te quedó eso, eh? En este caso lo que dije, digamos No es más que un hecho de la realidad Balala ¿No? ¿Qué hicieron en mentita ayer? Un chorizo Un informe sobre Flor de la V Y esta situación Sí Otro informe seguramente sobre Flor y Moria Kazan Sí Ni siquiera es mi opinión Es lo que hay Es lo que se ve, ¿no? 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 Retirarse, tapas, pero de inodoro, de western Dos preguntas Primero, quiero saber Escuchen, escuchen Si los productos íntimos que manejan las mujeres Está chequeado El hilo viene tan largo como para que alguien se lo pueda pisar El hilo está largo, yo discúlpame Pero bueno, a ver, las opiniones Y segundo, me pareció desacertado ¿Qué cosa? Justamente Flor, que trata de advertir a todo el mundo Y con buena razón De que no critiquen su intimidad Va por eso con vos O junto a estatura, por lo menos El hilo está largo Yo discúlpame El hilo viene tan largo como para que alguien se lo pueda pisar Va por eso con vos O junto a estatura, por lo menos Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Bueno, eso es un chiste que atrasa Como vos ¿Eh? Hoy mí ¿Eh? Es rarísimo porque es una mujer que se dedica al humor Y debería estar allornada Más falsa que esa no existe Así de qué vino a opinar No, es que fuera broma Ese chiste es como ¿Viste de esos chistes que te acordás cuando te los dijeron a una cuando era chiquita? ¿Te acordás cuando te los dijeron a una cuando era chiquita? No a mí O lo escuchás que se lo dice a nadie No a mí, no a mí Porque chistes con respecto al tampón Podemos hacer millones Claro Y muchos a ellas no le caerían muy bien Entonces digo, mejor no entremos en ese terreno Si está, si está nervioso Voy a seguir opinando Lo que opino Voy a seguir analizando La televisión como lo hago hace muchos años ¿Ah, sí? Bienvenida a ella a este rol De la panelista que analiza y opina sobre la tele, ¿no? ¿A quién sos? Quizá está viviendo un momento personal Sí La crisis Claro, no sé Lo que sea Que pueda ser cualquier cosa ¿Qué dice? Entonces se irrita por cualquier tontería, digamos Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita Y se nota mucho Si vamos a hablar de falsedad Bueno, vamos No sé, pasaron algunos años Y se sentó con Luis Ventura en un programa ¿Qué tiene que ver? Lo recordé a Flor de la Bet Sentada en el piso de Joe Match este año Y me gusta hacerlo así Este año se quedó ahí tiradita en el piso Tiradita en el piso Digamos, en un lugar que es de cualquiera de nosotros Que pueda ir, que quiera ir, ¿no? Y desde ese lugar también emitió una opinión Sobre Pampita en el jurado ¿Qué tiene que ver? En realidad ella se molesta De aquello que ella misma también hace Me molesta que no hable, que se pone un tampón y se pisa el hilo Así que no ¿Por qué critica tanto el bailando si trabaja para el chat y para Jope? No importa Destruye, destruye cada vez que puede el bailando, al jurado Todas sus opiniones son, digamos, muy en contra del programa Y bueno, ¿qué querés que te responda? Volvemos a lo que decíamos un rato ¿No eres una falsa? Bueno, Bray, quedamos así Seguí participando En una de esas Si algún día se nos cae un invitado a último momento Te podemos llamar Te pegas una vuelta por acá Y veremos si te nena hasta Para decirle algo de todo esto a Flor Pero en la cara ¿Usted estuvo como palabra? ¿Cómo se llama? María Elena ¿Palabra autorizada en bendita? ¿Por qué palabra autorizada? ¿No? ¡Invite de joder! ¿Invitan a una persona a la sección? ¡Ah, en la sección! No, no, no he ido ¿Qué va a ser? La vida es así Tiene razón, Mariana Abrecht Tiene razón Porque ella hace años que está opinando y hablando mal de los demás Entonces, porque ella tiene precios Y además es una gran profesional que no se puede poner en duda Trabaja hace muchos años y tiene con qué Ahora, lo mejor del informe ¿Qué? Fue mi amigo Luis Bremer Tratando de describir un condón Un tampón Un tampón Un tampón Un tampón ¿Eh? Un tampón ¡Ay! Lo hiciste, después te muestro como es Y no lo viste nunca Igual mañana le gastan a mí por equivocarme tampón con condón No te preocupes, humor No pasa nada